Ahora vamos a hacer un operativo en conjunto con ANSES y Desarrollo Social de la provincia, sumando a PAMI para atender a nuestros adultos mayores. Vamos a hacer un operativo en conjunto en el Centro de Educación Física de la Ciudad de San Justo, el viernes a partir de las 12 del mediodía. Intentamos poder hacer dos puntos de atención. Esto es importante porque las agencias no se van a cerrar, van a hacer los horarios habituales de atención y mientras ANSES y PAMI tengan las oficinas abiertas, Pablo y yo vamos a estar atendiendo en el Centro de Educación Física. Para esto hay que sacar un turno, que después te voy a pasar bien el teléfono, un teléfono que habilitamos ayer, una línea, para tramitar. Y es importante que la gente que necesita hacer algún trámite y que por alguna cuestión no logró sacar el turno pertinente en la agencia, se comunique a este celular a través de un WhatsApp, ponga su número de DNI, cuál es el trámite que necesita hacer. Esto es fundamental porque eso nos permite a nosotros ver si es un trámite que requiere algún formulario, en el caso de ANSES como en el caso de PAMI, poder nosotros contactarnos desde acá el viernes para hacerle llegar a la persona el formulario y que ya lo pueda presentar en el turno, bien, completo, con las firmas necesarias y se pueda concretar el trámite, es decir, empezar y terminar. La idea de estos operativos puede brindar una oportunidad de atención que nos permita a nosotros decirle a la persona, lo estamos escuchando, lo estamos atendiendo y estamos concretando la necesidad que tiene. Por eso también incorporamos a Santiago Feliposco en desarrollo social de la provincia porque entendemos que en un contexto difícil como el que estamos atravesando es necesario que esté esa parte social que nos permita a la gente buscar alguna solución por ahí un poco más específica y que no tenga tanto que ver con PAMI y ANSES. ¿Son operativos que se replican en todo el departamento, Lara, sobre todo en los lugares donde no están las oficinas del PAMI y el ANSES? Sí, como vos bien sabés y saben todos los vecinos de San Justo, tenemos un departamento muy extenso, yo siempre pongo como ejemplo que Pedro Gómez Sello está a 100 kilómetros al norte de la ciudad de San Justo, nosotros en mi caso, yo tengo más de 8.000 afiliados del departamento en PAMI y estos operativos nos permiten estar mucho más cerca de la gente del departamento de San Justo y fomentar el arraigo que para mí es fundamental, porque el primer operativo que hicimos lo hicimos en Colonia Dolores. Colonia Dolores tiene 90% de la población del pueblo Mocoví. Yo no me canso de decirlo porque es algo que me emocionó. Una madre de familia con 5 hijos se presentó a la comuna de Colonia Dolores a hacer un trámite de ANSES y ella ponía en valor el operativo, ¿por qué? Porque nos decía que ustedes vengan a la localidad, a mí me permiten no desperdiciar un día entero para hacer un trámite que por ahí es anotar a mi hijo en ANSES. Entonces creo que ahí se toma la relevancia de la importancia que tienen estos operativos y bueno, ya lo hicimos en Colonia Dolores, lo hicimos en Callatacito. Ahora lo vamos a hacer en Nare, que teníamos un operativo montado muy grande con el presidente comunal Ardizana y la lluvia no nos permitió ingresar el viernes pasado a la localidad, pero eso está en marcha. Y bueno, queremos ver cuál es la demanda que genera también el operativo en San Justo, porque como le decía Joaquín esta mañana en la radio, si la demanda es grande, por ahí un solo operativo en el Centro de Educación Física no es suficiente, así que vamos a intentar coordinar.